¿Qué es el latigazo cervical? El latigazo cervical básicamente se produce por un mecanismo de aceleración y desaceleración como consecuencia de un impacto. Y esto generalmente lesiona partes blandas a nivel cervical, generando dolor y contracturas. ¿Qué es el latigazo cervical? La sintomatología es muy variada, pero la más frecuente son el dolor y la rigidez. Luego puede aparecer una cefalea, por ejemplo, a nivel occipital, mareos. Hay pacientes que incluso a nivel psicológico, después de un accidente, tienen fobia para volver a conducir. ¿Qué es el tratamiento? ¿Qué es el tratamiento? El tratamiento es variado. Hay pacientes que es necesario en un momento agudo dar un tratamiento farmacológico para aliviar el dolor y mejorar la contractura. Luego, el tratamiento físico a través de la electroterapia, microondas, tens en las corrientes. Y una parte importante es el tratamiento que realiza el fisioterapeuta. Es muy importante que esté bien tratado por un profesional como los que tenemos aquí en el centro para que sepa guiar su recuperación. No sepa guiar su recuperación. Ni para 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 ni. Gracias.